¡Gracias! 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 ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Adoramos a Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy me levanto como profeta de Dios y en el nombre de Jesús voy a declarar que aunque sobre los vientos y azote la tempestad, en medio de esta crisis, mi casa no se caerá, y no se caerá, está sobre la roca, la roca inconmovible, se llama Jesús, y si Jesús está conmigo, yo no temeré, yo me levantaré, abriré mi boca y declararé, mi casa no se caerá, porque está sobre la roca, mi casa no se caerá, porque está en las manos del Señor, y mi casa no se caerá, aleluya, porque está en las manos del Señor, es que mi casa no se caerá, porque está sobre la roca, es que mi casa no se caerá, porque está en las manos del Señor, hoy me levanto, como profeta de Dios, y en el nombre de Jesús, yo voy a declarar, que aunque sobre los vientos, azote la tempestad, en medio de esta crisis, mi casa no se caerá, o se caerá, está sobre la roca, la roca inconmovible, se llama Jesús, y si Jesús está conmigo, yo no temeré, yo me levantaré, cantaré, abriré mi boca y declararé, es que mi casa no se caerá, es que mi casa no se caerá, es que mi casa no se caerá, porque está sobre la roca, es que mi casa no se caerá, si señores de tu mano, Señor, aleluya, mi casa no se caerá, porque está sobre la roca, es que mi casa no se caerá, porque está sobre la roca, es que mi casa no se caerá, tocaste mis emociones, pero no pudiste con mi alabanza, no se caerá, es que mi casa 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 no se caerá, me tocaste la finanza, tocaste mis emociones, pero no pudiste con mi alabanza, yo sé que estoy herida, sí, estoy casi en el piso, aleluya, te adoramos, Señor, aleluya, y mi casa no se caerá, es que mi casa no se caerá, porque está sobre la roca, es que mi casa no se caerá, porque está en las manos del Señor, y mi casa no se caerá, porque está sobre la roca, es Cristo, aleluya, y mi casa no se caerá, porque está en las manos del Señor, ven, tocaste la salud, ven, tocaste la finanza, tocaste mis emociones, pero no pudiste con mi alabanza, es que mi casa, es que yo sé que estoy herida, sí, estoy casi en el piso, estoy casi en el piso, estoy derrimada, pero no estoy, y mi casa no se caerá, porque está sobre la roca, es que mi casa no se caerá, porque está en las manos del Señor, y mi casa no se caerá, porque está sobre la roca, es que mi casa no se caerá, y mi casa no se caerá, porque está en las manos del Señor, y mi casa no se caerá, porque está en las manos del Señor,